Hace años escuché Que Jesús volverá Con gozo acepté esta verdad La esperanza firme está Pues ahora bien yo sé Que mi Cristo muy pronto volverá Todo proclama con poder Y las señales Anuncia ya el fin Atención La vista levanta La redención Muy cerca ya está No te oyeras por doquier Violencia y maldad No dudes vendrá El buen Señor Su promesa cumplirá Pues sus hijos volverán Si confiar Si confiar De pronto Nuestro Rey Vendrá Todo Proclama Con poder Y las señales Anuncia ya el fin Atención Atención La vista levanta La redención Muy cerca Muy cerca Ya está En una Un saludo Por lo que Y la Un saludo Por lo que Yo te he Te he Y laskeepers Y las señales Gracias.